qué tal mi gente si quieren saber cómo se usó la idea de el intro de inmortal se usó esta guitarra que está aquí que es de la hija mía un ukulele que se lo compré y se lo lleva el estudio de anthony le encantó y lo usamos y dice algo así what's up my peoples este es el mambito de inmortal en guitarra no es fácil pero bear with me y y y y y y y y y